Del ámbito político, ahora pasamos al ámbito educativo. Junto a Sofía Gainza nos enteramos de esta nueva aplicación para seguir de cerca el movimiento de nuestros chicos en las escuelas. ¿Recuerdan el tradicional cuaderno de comunicaciones? Bueno, este vendría a ser un gran cuaderno digital de comunicaciones que ha puesto en marcha la Dirección General de Escuelas para provispeciar por parte de los padres el seguimiento de la trayectoria escolar de los alumnos, accediendo en una cuenta personal, privada, a toda la información de sus hijos. Información vinculada con las asistencias, con los programas a los que asiste el alumno, o así también con las notas. Pero además este portal para padres, como lo ha denominado la DGE, también tiene información para los docentes. Lo que busca es unificar todos los datos necesarios en un mismo lugar. El padre tiene que ingresar a dti.mendoza.edu.ar barra gen barra portal. Va a ingresar con su casilla de correo, el documento del padre y el documento de su hijo, si tiene varios, cualquiera de ellos. Poniendo esos datos, directamente se loguea, el portal le envía un mail de activación de cuenta y ya con eso va a poder entrar, ingresar al portal, donde va a tener la información de su hijo o sus hijos en un mismo sistema. Va a tener el reporte de asistencia mensual y las notas de cierre de proceso en este momento. Los docentes van a poder ingresar. Allí se planea que tengan declaración jurada online, bono web, el bono de puntaje, certificaciones de servicios, posteriormente reclamos de haberes. Bueno, todos los sistemas que hoy existen, que se tienen que loguear en distintas partes, la idea es unificarlos y que en ese único portal los docentes puedan ingresar y obtener toda su información. Bueno, así escuchamos la indicación de la coordinadora de esta propuesta para que los papás puedan registrarse. Vamos a ir compartiendo, estuvimos haciendo la prueba en pantalla, allí lo vemos concretamente. Uno ingresa a la web que recién decía la coordinadora, dti.mendoza.edu.ar barra gem que es gestión Mendoza Educativa y allí está precisamente toda la información. Hay un manual de protocolo, de seguimiento, de instrucción destinado al docente, también destinado a los padres. Concretamente, reiteramos, se trata de un portal web, un portal digital para poder tener información de nuestros hijos, como así también los docentes, información vinculada con trámites y todo lo que ellos requieren.